Música Puerto Rico es una flor En un jardín cultivada y allí tiene su morada Este jíbaro cantor Te dedico con honor Este verso consonante En piso hay un caminante Desde el yunque hasta el pico Mi querido Puerto Rico Eres para mí un diamante Yo soy un jíbaro neto Que te llamo la vida entera Hasta el día en que yo muera Que entierren en ti mi rezo A servirte vivo preso Aunque me halle distante En ti hay todo lo bastante Te aprecio el grande y el chico Mi querido Puerto Rico Eres para mí un diamante Cuando en tu noche de luna Que brille en el ancho mar Dice cantando el sol Tan patia como tu ninguna Siendo para mí mi cuna Permíteme que te cante Así a tu sol tan radiante Este lluvio yo te dedico Mi precioso Puerto Rico Eres para mí un diamante Música Hay en una loma de suave venciente Donde el sol naciente De los rayos a Roma En quilo de 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 Roma Donde los cruciales Me dan su cantillo Tengo mi bollillo Entre naranjales Tengo mi bollillo Negrito entre naranjales Al rayar el día Al rayar el día Canta el pajarillo Y el sol con su brillo Me trae alegría Con su rosanía Con su rosanía De aires matinal Me brindan caudales De dichas mozosas Yo vivo dicioso Bendito entre naranjales En quilo de Roma En quilo de Roma La ropa de Roma En quilo de Roma En quilo de Roma Y la ropa de Roma Una ropa de Roma Luego trataré como antes lo hacía De que en mi poesía haya inspiración Para el compadón también de la patria mía Compadre de Rosa de la patria mía Lanza sus trinos al viento Lanza sus trinos al viento El pájaro en la enramada canta el amante A su amada sus más hondos sentimientos Canta loco de contento El elocuente jilguero Canta el esposo sincero A su esposo de compasión Y canta mi corazón para decir que te quiero Y canta mi corazón para decir que te quiero Lelo la ilo, lelo la ilo, lelo la ilo, lelo lea Canta el bardo en su poesía Canta el bardo en su poesía A la voz del tirador Y canta el gallo en la aurora Al nacer un nuevo día Canta el bohemio en su orgía Y en su eterna borrachera Canta la novia sincera Al amado su pasión Y canta mi corazón para pedir que me quieras Y canta mi corazón para pedir que me quieras Luz en su sombrilla Los cañaverales Y los cafetales Sus regias varichas Y sus maravillas Del cielo por nacer Para embellecer Todo el firmamento Al renacimiento De un amanecer Brilla en el oriente Un bello lucero Y alumbra el sendero La luna en oriente Y resplandeciente Vuelve a renacer El sol que a mi ver Un sueño dormía Con la melodía De un amanecer El sol y la luna Pintan de colores Los alrededores De su hermosa cuna Se ven una a una Desaparecer Y palidecer También las estrellas Marcando las huellas De un amanecer La naturaleza Se siente atraída Como embelecida Por tanta belleza Y la aurora empieza Su manco a crecer Y nos deja ver Sus blancos encajes Entre los edajes De un amanecer Y nos deja ver Tanta vanidad Tanta vanidad Tanta evocresía Si tu cuerpo No es bueno el muerto Pertenece a la tumba fría Tanta vanidad Tanta vanidad Tanta evocresía Si tu cuerpo No es bueno el muerto Pertenece a la tumba fría Cuando bajes a la tumba Sin orgullos Ni rencores Te pondré Un ramo de flores Donde tu cuerpo Reposa Para que guardes En tu posa Recuerdo De mis amores Tanta vanidad Tanta evocresía Si tu cuerpo No es bueno el muerto Pertenece a la tumba fría Tanta vanidad Tanta evocresía Si tu cuerpo No es bueno el muerto Pertenece a la tumba fría Si vieras que sufro tanto Al notar tu hipocresía Tu vanidad Tu partida Tu modo de proceder Cuéntate cuenta mujer Que poco vale la vida Hoy Esto es Tanta vanidad Tanta vanidad Tanta evocresía Si tu cuerpo Después de fue de muerto Pertenece a la tumba fría Tanta vanidad Tanta vanidad Antipocresía Si tu cuerpo Después de muerto Pertenece a la tumba fría Tanta vanidad Tanta vanidad Antipocresía Si tu cuerpo Después de muerto Pertenece a la tumba fría Tanta vanidad Tanta vanidad Antipocresía Si tu cuerpo Después de muerto Pertenece a la tumba fría ¡Canta vanidad! 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 ¡Canta vanidad!